El sector del transporte selectivo no pierde la esperanza de que a pesar de la poca normalidad que hay en Nicaragua y el desempleo, se mejore un poco la actividad económica para la próxima temporada de diciembre, dijo Emilio Jarquín de la cooperativa de taxis Alejandro 2000. Bueno, normalmente verá, como toda época alta se espera lo mejor, pues, pero no pensamos un 100% como años atrás, que se mejore un poco, un poco regular, eso vendría a alivianar un poco la situación, pues, pero no es una cosa 100% como años atrás, es una cuestión bastante atrasada, o sea, bastante fregada económicamente, pues, va a mejorar un poco, pero no lo deseado que sea uno para resolver parte de sus problemas económicos. ¿Por qué crees esto? Es parte de la gran tasa de desempleo que se ve, la gran tasa de migración y todas las empresas que han cerrado en diferentes tipos, grandes y chiquitas, esto ha venido a provocar un alto grado de desempleo, o sea, no mejora la situación, pues, por más que se busque, por más que se muevan cosas así, pero no impacta el empleo fijo, permanente, de empresa privada, así es lo que da, pero esos empleitos informales, cositas que han puesto, son solamente para sobrevivir la gente, no mejora su situación. La gente anda en la calle, peormente con los muchachos, los motorizados, pues, y los de dos ruedas, que ahí los agarran y los llevan por camión, ya las cantidades de motos, y lo otro también que está bastante brusco, ahora hasta con dos multas lo llevan al seminario, y el seminario está hablando de dos mil corros, una multa y la otra multa, por no saber manejar, dicen ellos, dos mil quinientos, o sea, yo les digo a los muchachos, a los consejos, tengan cuidado, que van a ir a pagar los adivinaldos, o las vacaciones, pues, porque ahí va a salir en nuestras costillas, a una mala maniobra, porque se hagan en la calle, pues, y el policía no te perdona para nada. En la calle está bastante bueno, permanece, lo que para nosotros pasa es la palmazón que llamamos, pues, o sea, la falta de clientes en las calles, eso nos pone bastante triste, preocupado la situación, porque, o sea, llega la hora y tal vez no se ha hecho el turno, y eso viene, agrava nuestra situación económica, desespera las esperanzas de llevar un poco de dinero a la casa, entonces, así es la situación, la crisis nuestra es la que lo golpea.